Este es el momento que estabas esperando La fiesta más alegre del año La fiesta más alegre del año La celebración que no conoce límites Que no conoce límites Arranca El Carnaval de Tuxpan 2016 De todos, el mejor Jueves 5 de mayo Arranca la fiesta del Carnaval de Tuxpan con la quema del mal humor Y disfruta la presentación de un enorme imitador y cantante Originario de Chihuahua Rindiendo homenaje a los grandes Gilberto Glees Gilberto Glees ¿Cómo dice? Me enseñaste el límite de la pasión El mismo jueves 5 Disfruta de la coronación de cortes reales Y la presentación de otro grande de la música Con más de 40 años de trayectoria Y 50 producciones discográficas Llega al mejor de todos los carnavales Junior Clan Viernes 6 de mayo Primer masivo que no te puedes perder Directo desde Puerto Rico Conocido como el Pavarotti de la salsa Matido Nieves Hoy vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu rechazo Sábado 7 de mayo Segundo masivo del Carnaval de Tuxpan 2016 Con la presentación de la guapísima exintegrante de CABA María José María José María José El Carnaval de Tuxpan 2016 De todos el mejor Tuxpan es el destino ideal Y todos somos Tuxpan Todos somos Tuxpan ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!